Buenas tardes amigos, estamos en Subnautica Vamos a continuar con la partida que teníamos planificada de tipo stream, vale y si, he incorporado ahora la brújula por fin, ya era hora y voy a ir a buscar a buscar más pececitos de esos, para poder beber y creo que no será un problema ahora tengo a Sigmote en el sitio correcto mira, aquí hay uno mmm, que rápido son hay que ir con cuidadito que no me falte el oxígeno este también lo vamos a pillar ahí hay dos más este ha caído y el otro también ha caído, muy bien pues nada, necesito dos más para cubrir toda la pérdida de agua que he tenido aquí no hay ninguno aquí parece que tampoco ahí hay uno no te escapes aquí estás y me falta otro ¿dónde estará? vamos a respirar primero y después bajamos otra vez a buscar el que falta estará muy cerca seguro a ver si tenemos suertecilla lo siguiente que voy a hacer será ir a... oh, mira aquí hay bahía de vehículos portátil esta ya la tenía a ver, aquí es donde está el pececito bueno, eso es bueno básicamente pues lo que decía que que vamos a... aquí hay otro espérate lo voy a coger también más que nada para no tener que estar buscando luego si veo alguno más lo pillo la... lo que decía que... oh otra pieza de ciclops esto parece una isla ¿verdad? sí que lo parece sí y no solo lo parece lo es mmm interesante 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 vale un trozo de exquisito oh un diamante vale vale ¿esto qué es? plata cuidado por aquí no me fío ni un pelo ahí hay otro trozo de exquisito a ver si con con unos cuantos más ahí hay otro de un poquito más de plomo no hay que despistarse nos pueden atacar en cualquier momento plata plata uranita uranita coño qué bien bueno pues wow creo que ya sé creo que ya sé dónde estamos mira 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 saco de gel oh qué bien oro y el saco de gel lo puedo coger directamente sí y ya lo plantaré después qué interesante a ver qué tenemos aquí quedan tres espacios ya hemos encontrado el kit de la cuestión bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ahí va arriba arriba qué cojones qué cojones estará abajo muy cerca es un aviso un aviso muy claro uy qué susto vamos a tomar un botiquín venga no me fío uff qué susto madre mía otro oro platas y más platas aquí hay plata plata y plomo que bien eso está lleno de cosas qué bonito pero claro no interesa no interesa aliarse con con esto ahora porque en cualquier momento pues podría a doscientos metros está el simón yo llego no hay ningún problema está muy cerca que chau que chau que chau que alivio por favor bueno a ver el pececitos primero que vamos a dejar aquí el oro segundo cogeré un pez caíto o dos son treinta y algo vamos a pillar los dos y vamos a hacer a la brasa uno y después ya veremos si hago otro veintiuno, sí voy a hacer el siguiente también y ahora el resto de agua y ahora y ahora y ahora y ahora Gracias por ver el video. Hacemos otra de aquí ya. Vale. Entonces... Una plata y el oro fuera de aquí. Y esto también. Plomo, plata y oro. Y dejamos también el otro cachorro. Bien. Entonces... Aparatos. Necesito el cortador. El cortador necesita batería, titanio y sedimento sulfúrico. Sedimento sulfúrico aquí no tengo. Vamos a ir a buscarlo en otro lado. En el otro sitio y sedimento. Bueno. Entonces... Uff. El problema es que si voy con esto... Vamos a ir con el cacharrito a toda leche. De paso, pillaré para hacer baterías. Un par de hongos... Tres... Y... Cuatro. Cuatro hongos. Acá. 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 Un par de hongos. 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 Mira el sedimento. Primero una batería. Y después la herramienta, que es cortador láser titanio, necesito titanio, uno de titanio, venga. Vale, entonces, había otro aparato que también es necesario, pero que no tengo todo lo que necesito de cacharro de estos. Así que, de momento no lo fabrico. Vale. Ya tenemos el cortador. Con el cortador láser podemos abrir la puerta aquella, que se nos resistía. Y nos hemos quedado sin diamantes. Vamos a donde está el simot. Vamos utilizando el cacharrito esto, porque es mucho más rápido. Me voy a llevar dos más. Y cuidado, ¿eh? Que, a ver, llevaré unos cuantos trozos de metal para ir aumentando las cosas que necesito. O sea, para ir supliendo todo lo que son los detalles que me faltan. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No soy capaz de llegar rápido. Un momentito, ¿eh? Un momentito, por favor. Un segundito. Un momentito, por favor. 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 Vale, no, pero es que barrio será muy de esto Es mejor puntualizar dónde, ¿sabes? Vale Panaderías, panaderías, mercado Vale, pero ¿cómo se llama en general? ¿Cómo se llama el mercado, quiero decir? Vale, pues ya está Con eso, más panaderías, más barrio Yo creo que será suficiente Sí, 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 que la gente está Sabéis, se sabe seguro que tienen positivos Y que están paseándose por la calle Haciendo lo que les da la gana Vale No, claro, es que la cuestión es que Que, pues bueno, que ya basta, hostia Ya basta Claro, es que por culpa de esta gente No podemos salir Y por culpa de esta gente Yo corro riesgo de muerte Claro A ver, yo lo digo por mí Porque yo estoy hecho polvo Y cualquier cambio que tenga mi cuerpo Automáticamente me lleva al otro barrio O sea que De ir con mucho cuidado Claro, hombre Pero igualmente No dejes de No dejes de Meterte tú en Twitter también Y explicarlo, eh Por Dios Es muy fácil Le dices Le dices abajo Escribir mensaje Lo que pasa es que el problema El problema es el hashtag Entonces para el hashtag El hashtag es la ventanita esa ¿Vale? O sea La parrilla esa que hay en el 3 Creo que es ¿Vale? Y después le pones COVID o alguna cosa así ¿Vale? Sí, eso es el trending El trending topic ¿Vale? Y de esa manera De esa manera Llega a muchísima gente Aunque tú no tengas Aunque tú no tengas seguidores Que eso puede Tener seguidores está bien Pero que en el momento En que tú lo denuncies Habrá mucha gente Que pensará lo mismo que tú Y probablemente Alguno que otro Le dará like O lo que sea Pero aunque no le den like Lo verán Que eso es lo importante Sí, sí ¿Vale? Y yo lo que hago muchas veces Es poner Poner con copia A A A Salud ¿Vale? O sea Vas buscando Los perfiles de la gente ¿Vale? Del gobierno Por ejemplo Y todo esto Para que Para que nunca digan Que no se ha dicho ¿Eh? Y tanto que se ha dicho Lo que pasa es que Nos habéis ignorado Claro Hombre A ver Es una buena Sí Sobre todo Sí Sobre todo En el Twitter En el Twitter No hay que decir Ninguna palabrota Nunca Porque como Como digas alguna Te bloquean la cuenta Y te la banean ¿Eh? Exacto Sin insultos Exacto Sí Exacto Exacto Sí, sí, sí Exacto Una casa de putas Correcto Sí Pero no se puede mencionar Palabrotas Porque Gilipollas Idiota Lo que sea Y si te contesta Quien sea Tienes que pasar de él O sea Si alguien te insulta Te dice cualquier tontería Pasas de él Porque te quemas Enseguida En el Twitter Y no No merece la pena No Porque en el Twitter Con que le cambias El perfil El nombre de perfil Y le cambias la foto Ya es más que suficiente Puedes llamarte Lo que tú quieras Es que eso es una cosa Ahora Otra cosa es ¿Qué pasa? Que es que Están ocurriendo Cosas en el barrio Y yo no puedo Ni siquiera hablar Ah, no, 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 no Lo voy a decir Si no queréis que se diga No lo hagáis Ahora Tú no estás mencionando Públicamente a nadie ¿No? O sea No estás diciendo Es Federico ¿No? Pues entonces No te preocupes Claro Pues ya está Pasando O sea Mientras tú no digas Es tal persona O tal cosa ¿Vale? Y también Si puedes ir buscando Los perfiles De la Guardia Urbana Barceloneta Y todo lo demás Para implicarles Para obligarles A que A que A que A que hagan algo ¿Me entiendes? Eso es fácil Pones Guardia Urbana Barceloneta Twitter Y te aparecerá Arroba No sé qué Eso es fácil Y así te entretienes Yo lo haré igualmente Sí No te preocupes Sí Tío Yo he tenido que tender La ropa La primera lavadora En dos meses Y Sí Tío Me he duchado Por primera vez En un mes y medio Sí Necesitar ayuda Necesito ayuda Pero no te preocupes Es que Para las cosas Tengo que estar yo también Sí Sí Lo necesito No te preocupes Yo me voy reservando Las fuerzas Para Cosas como Por ejemplo Hoy que he tenido que ir al médico Pues me ducho Porque Tengo que salir Pero si voy a estar en casa A ver Cuando vino el Agui Cuando vino el Gilbert Ducharme no me duché Me lavé bien Por todos lados Me cambié la ropa Y Y el pelo Me lavé la parte que yo puedo Del pelo ¿Sabes? Pero no me lavé todo entero O sea Claro Ducha general No me he hecho ninguna Así Como hoy a conciencia En En bastante Sí Pero bueno Tranquilo No te preocupes Yo Me voy sobre la marcha No te preocupes Lo que más me ha costado Va a extender la ropa arriba Porque eso sí que es un coñazo Tengo que subir Y todo Pero bueno He podido He podido subir las escaleras Que eso ya estaba bien A ver Mañana Cómo está El tema Guau Estoy Hecho polvo Sí Sí tío Vale Vale Sí Sí tío De coña Bueno pues que Como comentario final Si quieres Hace unos Ayer Uno de los chavales De De horror cósmico Que es donde también He publicado La 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 campaña Por si alguien Que se quiere apuntar Vale Pues me dijo uno Que él había Acabado hace poco Je 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 Y me Y me Y me Y Y Y avisaba yo A otro de los chavales Que también jugó Lo de No me olvides Y me dice La estoy haciéndome Para la sesión 13 o 14 Je 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 Es que ya me han matado Dice Je 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 Que fuerte Tío Bueno No te cariñes Con el personaje Je 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 Que son muy Son muy Son muy Mortales Je 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 Ya Hasta que Hace Poco Bueno Hace poco Hace Más Particico Que 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 No 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 Porque Mira Claro Bueno Igual Igualmente Aunque Te los Maten No Te Sientas Mal Porque Es Tulu Y Es Que Yo Mi Intención No Es Matar A la Gente Es Es Hacer Que Me Paséis Miedo Je 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 Ya 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 Es desastre Es un desastre Pero es lo que hay Si Tú también Tendrías que Hacer Finales Si las Situaciones Son Jueguedillas Dejar Los Finales Que También Puedan Caer Los Personajes Porque A veces Tío Parece Que Los Protejas Como Con Con Cola Debes Dejar Que Las Cosas Sucedan Los Finales También Deja Los Que Acaben Con 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 Los Jugadores Mátalos No pasa Nada Bueno Pues Nada Tío Cuídate Si No te Preocupes Lo Pasa Que Hoy No Voy a Estar Muy Fino Para La Partida De La No Ya Lo Veo Venir Hoy es Jueves No Con Eso Es Exacto Exacto A ver si puedo dormir un poquillo hasta las cinco y media Como mínimo Tío Porque Si no es que voy a ir fatal Claro Claro Venga Si Hasta luego tío Cuídate Hasta ahora Deo Gracias 1333 Bueno pues Nada Perdonate Que he tenido Una Una llamada Vale pues Como siempre A ojo afuera Ay bueno Me había venido aquí Pero no me había dejado las cosas Que más Titania Voy a Ocho Cuatro Ocho Nueve Y uno más Diez A fabricar una barra De De titania Que más No puedo dejar tanto Hostia A ver Llevaré un par de botellas Y dejaré la última cosita aquí Comeré Vamos allá Comer Y Y beber Y beber Y beber Hortia Voy a necesitar más agua Eso está claro No va a ser suficiente El agua que tengo No No es suficiente Agua Bueno a ver Que es lo otro que me falta Tengo el cortador Ah bueno Entrar en el sitio Claro Vale Entonces Abrimos la puerta Venga Venga A ver Que más hay aquí Estación de modificación Hombre Ya era hora Estación de modificación Dos de tres Bahía de vehículos portátiles Eso es lógico Agua desinfectada Espérate porque hay más cosas aquí Oh Botella ligera de alta capacidad Pero no voy a perder Mi tiempo Vamos a Vamos a Vamos a rellenar Vale Y me llevo el submarino Que también irá bien Que también irá bien Nada más Rellenamos Botellas Y me llevo el submarino Como digo Vale Y nos metemos aquí Y nos metemos aquí Esto está cerrado Pero Pero Podemos bajar por este cacharrito Hasta Hasta Oh mira Oh mira Mira, 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 mira ¿Qué es esto? Mejora de Consola de mejora de vehículos Oh Oh, que bien Oh, que bien Oh, que bien ¿Qué es esto? Oh Es un cortador Bahía de portátiles Bahía de vehículos portátiles Creo que hay algo más aquí Mira Oh, que bien Eso es La Estación de modificación Ya la tengo Nuevo plano Sintetizado Cañón de propulsión Cambiamos de botella Venga Cuidado, eh Cañón de propulsión Ah, mira El panel de luces Perfecto Y aquí Cañón de propulsión Esto ya lo tengo No hay nada más, ¿no? A ver ¿Qué quería más? Vale Pues Nos vamos Aquí está Cargador de baterías Ya está Hostia Merecido la pena Pero tengo que ir De puta Rapidísimo Al Al de este Hostia Que bien Que me ha ido Guau Un ruido fantástico Me ha ido Fantástico Arriba Vamos Que bien Bueno amigos Pues Hemos Sintetizado Un montón De cosas Vale Hemos sintetizado Pues un montón De cosillas El portador El cañón De propulsión Que también No puedo fabricar Vale O sea Ahora ya me puedo ir A la nave Directamente Y vamos a ir Vamos a ir Porque no me voy A quedar aquí Esperando pacientemente No, no, no Vamos a ir Al sitio Me duele un montón La espalda Vamos a ir Iremos ahora Enseguida En cuanto construya El cañón de propulsión Me voy para allá No hace falta Llevarse alimentos Ni nada Porque allí Hay un montón De alimentos O sea que No hay problema Pues Que más Todo esto En la estación De modificación Lo puedo hacer Hacer mi cuchillo Vale El modo de profundidad De simot Todo esto Lo puedo hacer Allí No hay problema Vale Pues hemos sintetizado Un montón De cosas Aquí La botella Ligera De alta capacidad Que ocupa Muy poco espacio Pero claro Necesito Un lingote De plastia cero Que más Módulos de profundidad De simot Esto Las mejoras Del vehículo Montones de cosas La sala Del escáner Que no la he construido Pero la voy a construir Esto está claro Mejora de alcance A sala de escáner Esto también iría bien Magnetita Y cosas así A magnetita No será difícil De encontrar Ahora ya Ya sabemos Cómo Cómo hacerlo Es broma Un montón de cosas Que ahora ya Podemos fabricar Bueno aquí De estas cosas Que son tonterías Tiene importancia Bueno pues Vamos allá Espérate Hay que cambiar De pantalla Perfecto Voy a dejar El titanio En Aquí No hay que olvidarse De hacer No hay que olvidarse De hacer El Una batería Para el propulsor Batería Bueno Una batería Para el propulsor Batería ¿Qué más? Kit de cableado Y uno de titanio Kit de cableado Aquí no está la plata La plata está aquí Y titanio Una de titanio Kit de cableado Y una de titanio Y ahí tenemos Perfecto Muy bien Pues bueno Pues nos dejaremos Esta pieza El reciclador Aquí Para luego recuperarlo Cuando hayamos Terminado la misión A ver No cabe Sí que tiene que caber Hombre Y Bombonas De Oxígeno Creo que No necesito Solo necesito La básica Con una Es suficiente La otra La podemos dejar aquí No cabe No cabe No cabe Hay que volver a construir Bueno Venga Otra taquilla Otra taquilla La bombona Aquí Venga Sí No Porque en el cacharrito No voy a poder Bueno Qué más Pillaría agua Pero no me queda Bueno Podemos fabricarla Tengo por aquí Uno de cloro Todavía Vamos a bebernos Una Y dos Y debería comer algo Un pezpala Cuidado que no tengo La bombona Cuidado que no tengo la bombona Un pezpala Perfecto Vámonos ¿Cómo lo hago Para volver? Pues es muy fácil Es muy fácil Este sureste Y vamos en dirección Exactamente A donde está La otra La otra Voy a Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 por tanto que lo vamos a hacer ahora aquí entraremos por aquí abajo vale 86% he tirado me he cargado ahí está me he cargado todo lo que hay vale hostia no tengo extintor aquí hay uno que bien que listos que han sido vale vamos a poner el extintor en lugar del cuchillo pero no necesito el cuchillo vale no necesito yo no necesito laboratorio laboratorio descarga de datos códigos y pistas acceso al laboratorio 6483 6483 abierta aquí no hay oxígeno tampoco sí que hay oxígeno, mira que bien descarga de datos camión de repulsión ahí está arriba oxígeno qué más hay aquí bueno cacharros que no tienen utilidad la encimera hemos llenado de oxígeno aquí no hay nada vamos a abrir la puerta y pasamos a modo apertura a lo bruto un 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 Descarga de los datos. Vale, venga, para arriba, aquí no hay nada, hostia, me ha dado, mierda, a ver, aquí, respirar y para abajo. Muy bien, aquí no hay nada. Ahí abajo tampoco, aquí no hay nada de nada. Tenemos dos cacharros aquí, estos son del traje Pound. Uno, el segundo, ¿qué más? ¿Qué? 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 No hay nada de nada. no voy a gastar los tintores en tonterías aquí hay uno un módulo de carga mirado qué bien suerte y el cuarto ya tenemos otra que para perfecto hostias y nada aquí no hay nada más está todo vacío ahí también todo está vacío bueno pues una parte ya está hecha ahora vamos a la siguiente parte agua y comida que me falta enseguida conseguiremos la comida vamos allá entramos en territorio desconocido una barrita ahí vamos a 149 que bien agua filtrada agua filtrada 67 bueno luego luego me llevaré más agua aquí de momento hay barritas a punto para y sin tres barritas más dos de agua más o sea no habrá problema qué más tenemos aquí la maquinita expendedora esto nos da comida de mierda que deshidrata de más agua agua en el que lo que tiene este cojo otro extintor por su caso bien volveremos aquí después ahora me voy a ir a reparar el motor hay que hacerlo es lo primero ha dicho que 24 horas y sería irreparable voy a ser vale, esto está dañado vamos a repararlo con el cacharrito de reparación reparaciones, venga en marcha a ver si se puede abrir bien va para abajo pillo una batería por si acaso hiciese falta y nos vamos a a ver, aquí hay una batería más vale, perfecto aquí hay agua y no sé qué más pero el agua y eso no me interesa que me interesa luego vendré vendré a todo esto vendré a a coger todo esto vamos a ponernos en serio vamos a ponernos nos vamos a ponernos siempre Núcleo de motriz. Una batería, venga. Fuego. Vale, sí, sí, sí. Vamos a reparar el núcleo de motriz lo más rápido posible. Vale, primero de todo, pillamos esto. Vale, estas dos brechas ya están reparadas. Vamos a intentar reparar las otras. No hay ninguna aquí. Pues tendremos que bajar. Ya no me queda más. Venga, a bajar. Ahí vamos. Pero hay que poner esto en el 1. En el 1. No. Sí, ahora ya está puesto. Venga. Ahí vamos. Venga, a reparar. Núcleo de motriz. Venga. Núcleo. Venga. Venga, sigamos. Reparemos las frisuras. Aquí hay otra. Cinco brechas. Aquí hay otra. Venga. 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 Vamos a ir a buscar las piezas que quedan del Seagate. El Seagate no, a ver si... Bueno, las piezas que faltan de... Espérate, vamos a hacer una cosilla. Aquí hay unos parásitos. ¿Vale? Vamos a reparar este cacharrito. ¡Mierda! Venga, alárgate. Reparamos esto y entramos ahí dentro también. Vale, esto no sirve para nada. Es simplemente fragmento del Seagate. Vale, es lo que hay. Y aquí esto sí que me interesa. Modo de profundidad del Seagate. MK1. Con esto podemos bajar más abajo. Perfecto. Fragmento del Seagate. Lo mismo. No sé si merece la pena llevarse estos cacharros. Fragmento del Seagate. Integrate un nuevo PDA. Espérate. Venga, vamos a apoyar. Antes de continuar. Había algo aquí. Sí, una caja. Con una barra energética. Ole, ole, ole. Vale. Entonces. Barrita energética todavía no me la como. Agua filtrada. Me bebo una y me bebo otra. Bueno. Esto lo pillamos ahora. Pero primero. antes que nada. Echar un vistazo a ver si hay algo más. Yo creo que no. No habrá nada más. Lo único que había era. Otra barrita. Mira. Ya está. Y ahí no va a haber nada. Ah, mira. Una caja más. Agua. Bueno. Oye, genial. Me he llevado todo esto. Venga. Corriendo. No tiene ningún interés. No tiene ningún interés. Otra batería. Perfecto. Venga. Vamos para arriba. Vale. Vamos a coger. Y ya podemos entrar por aquí. Venga. Sigamos para arriba. Hombre. Una pelea. Que más tenemos. Otra batería. Vamos a la administración. Aquí que habrá. Otra batería. Perfecto. Y necesitamos el. Extintoro. 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 Otra batería. Otra batería. Otra batería. Notas para mí. Otra batería. Otra batería. Yo creo que lo que es el titanio lo podría simplemente dejar aquí, junto con esto. No me gusta que se vayan las cosas. ¿Quién eres, hijo de satanás? Marete ya, hostia. Botiquín. Eso es. Bueno. A ver, aquí han caído estos dos. Y yo creo que aquí, esto si lo pongo aquí también, también va a rodar. Es mejor ponerlo dentro. Uy, mierda, que me quemo. Mira, yo creo que aquí no va a rodar. Ah, sí. Aquí no rodará. Es que rodará hacia cualquier lado. Esto se va a ir seguro. Bueno. No. 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 lo dejamos aquí aquí da igual que ruede porque va a quedarse ahí y no hay más tu tía a dónde va a ir se va a quedar ahí punto bueno sigamos ya hemos hemos limpiado eso aquí queda otra caja que contiene otra barrita wow con las barritas energéticas no veas cómo cunden el núcleo motriz ya está la bahía también ahora es cuando ahora es cuando tenemos que seleccionar la fuente de luz aquí hay que ir con cuidado que hay un botequín y una luz aquí hay una batería eso es baterías todas no lo sé porque son las manos que mece la cuna no ¡Suscríbete al canal! Vale, y por último... Bien... Vamos a comernos una barrita de estas, que me da 172... El agua... Vale... Vamos allá... Estas puertas no se pueden abrir... Otra barrita energética... Madre de Dios... Camarote 7... Mira, camas... Camas individual... Lo importante es el póster y... Y no sé si hay algo más aquí... Las mochilas... Te rares de acá... Y ya no sé si me hayan ccuso Otra batería, el agua está desinfectada. Bien, dejamos todo lleno de baterías, y un, un extintur, el lleno, no, no. Baterías, solo baterías. Vale, entonces... Vale, entonces... Vale, entonces... Otro poster... ¿Esto qué es? Vale, acá no. Oferta atentadora, 18-69. 18-69. Hecho. Cama de matrimonio. Aquí está. La PDA. La gorra. Está desinfectada. Está desinfectada. El osito. Sí. No. 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 Es un osito, ¿no? Sí. Un juguete genial. Y una gorrita. Venga, a ver qué más podemos encontrar aquí. Esto ya está más que visto. Queda el camarote del capitán y el camarote 2. El camarote 2 no se puede abrir y el del capitán tampoco. Ya volveremos al del capitán más tarde. Y eso significa que vamos a tener que dejar aquí... Cosas. Agua, por ejemplo. Y una barrita como mínimo con un par de botiquines. No, un botiquín. Y una de agua, una de botiquín y no sé qué más. Y me llevo todas las baterías. Dejando los extintores. Un, dos. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que dejar aquí? ¿Qué más tengo que dejar? Mira, a esta batería me la llevo. Pillo otra batería. Y dejo una batería. Sí, dejo una. Además me las llevo. Voy a dejar aquí nada. Muy bien, pues compañeros. Es fantástico. He llenado toda la panza. Voy super cargado. He pillado todo lo que he podido y más. Y ahí ya nos vamos de camino a el exterior. Voy super cargado. Voy super cargado. Voy super cargado. Vale. Paramos un segundo, un momentito. 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 Paramos un momentito. Paramos un momentito. Paramos un momentito. Y gargantan, por lo que veo, ronquera, ¿no? Vale, porque eres joven. Claro, eres joven y por eso... ¿Cómo que joven? Que sí, que eres joven y además... Tienes mucho aguante. No bebes, no conduces... Pero es que mala suerte, que la has pillado en el curro. A ver, madre, hijo... Esto, es que, tío, es que... Que los dos están, los dos están... Oye, ¿y qué quiere? Mari, ¿qué tiene el pastel por dentro? ¿Crema? Está vacío. Es crema de naranja. ¡Ah! Manda ya. Bueno, ¿por qué no has comprado uno para él solo? Mándame un trocito por WhatsApp, aunque sea. Vale. Crema de naranja con chocolate, ¿no? Ya que nos estamos pasando, Bernal. Anda que... Oye, me están dando ganas de irme a comer un chocolate con churros. No le... Oye, de la venada, verás tú. Ya te digo. No me voy a comer un chocolate con churros. Y yo me bajo el mercadona y me compro los churros congelados y me los hago. Ya que esta gente nos invita, me van aquí, ala, venga, los dos, mano a mano. No, pero yo tengo harina y sé hacerlos, ¿eh? Dile a los de Globo que te los traigan. Los churros. Los churros y el chocolate. Dile que te los traigan los de Globo, que seguro que hay alguna churrería que los hace. No, 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 no voy a entrar con el pobre gente. Ya esos los explotan, ¿no? Ya voy a ocupar. Exacto. Los explotan, pero igualmente no hay que darles trabajo. Yo voy en un momentito. Solo te voy a ocupar. Asómate un barcón, nena. Solo te voy a ocupar ahí y ya está. Nena, asómate un barcón que te voy a ocupar. Pero estás... O sea, ¿no te prohíben salir? A mí no. No, hombre. Sí, mira. Si eran siete días los que te daban de baja. Sí. Yo llevo nueve. O sea que en teoría ya hace dos días que podría ir a trabajar. Claro. Pero como daba un positivo, hace dos días que aún daba positivo, pues por eso no he ido a trabajar y total. Claro. Y aire Lul. Es la primera vez que faltó el trabajo en 35 años, ¿eh? O sea que supongo que... El jefe está contento, ¿no? Además, mi jefe lo ha pillado ayer. Ayer lo ha pillado mi jefe. El COVID-19 ya sabe de lo que va. Sí, sí. ¿El jefe ahora no puede ir a juntarte con él? No, pero él de todas formas es que él al trabajo apenas aparece por allí. Vamos para el trabajo. Uy, qué cucharada pongo la Ari. Mi madre va a la suya, no te escucha. Bueno, no pasa nada. Es normal. Hoy es el día de David, no el mío. Mira, mira, mira qué cucharadas se ponen. Qué tíos. No, hombre. Es el día de todos. Ahora vamos el día. El David luego se pega cuatro saltos de los suyos y ya está. Y ya ha quemado. Dos saltos. Sí. Hoy no te toca. Aguilla, aguilla una queda. ¿Aquedas a casa de la mamá o al papá? Acacio. No contestes que te saldrá todo el pastel por la boca. Contesta, hijo mío, contesta. Bueno, no me has contestado, David. Al final, ¿dónde te quedas hoy? A casa del papá. A casa del papá te quedas. Mira, fíjate en un detalle, eh. Cuando se lo preguntas en castellano es cuando te contesta. Bueno, porque tenía la boca llena y como ese educado, pues ha esperado. Ay, en catalán, en catalán no vos contestá, eh. No vos, no vos respondrá, eh. Que sí, pero... Que sí, pero... Vaya, vaya. Es que ese pastel no lo vamos a probar. Se nos ha vuelto de box este. Ya te digo. Esa es la taza de Berlín. Esa es la taza de Berlín. Sí. Muy bien. Claro. Muy bien, muy bien. Pues ha comido lo último ella. Sí, sí, claro. Tú dirás. Vaya. Vaya. Es que... Son la hostia, eh. No te dan ni, vamos, ni las gracias. Qué tíos más sinvergüenzas. Gracias. Pues nada. No hay pastel, no hay regalo. Así de claro. Pues también es verdad. Es lo que hay. Pues mira. Ala. Claro, porque tú has comido pastel, pero yo como no he tenido pastel, pues no hay regalo. Ala. No, no. Dos. Dos qué? Dos regalos. Que lo abra. 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 A ver, a ver. A ver qué hay ahí dentro. Ahora es cuando te encuentras que hay un trozo de cartón que pone el año que viene. Otro. Guárdalo. Guárdalo para cuando no hay. Voy a ver si me saco la merienda. Porque me habéis hecho entrar. Sí, sí. Esta gente son unos sinvergüenzas. No, me voy a sacar un yogur para merendar y ya está. Un yogur para merendar y ya está. Él se cuida, mamá. No como tú. Ya está, como si fuera pastel. A ver qué hay ahí dentro. Una camiseta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No lo he visto. No lo he perdido. ¿Eh? Una camiseta. ¿Por qué? Una camiseta. Me gusta. Me gustan los regalos que acaban en ropa. ¿Cómo? Pero cómo está de manga corta, madre mía. Y esto, otra, dos camisetas. Madre mía, dos camisetas. Otra camiseta. Mira, David, te voy a regalar algo. Espera, vamos a cantarle primero. Te voy a dar algo para que vayas al cine. Un momento. Una gafa de esa de Palabra de los tres dimensiones. No, no, espérate, ya verás. Pero no había algo regalado. Sí, pero vamos a cantarle, ¿no? Al niño. Toma, para que vayas al cine. ¿Eso qué es? Pues una patata. Toma. Aperitivos japoneses de esos. Pues tienes que estar súper aburrido, ¿no? Para una vez que puedes descansar. Súper aburrido, ¿no? ¿Verdad? Bueno, has de fer bondad. Has de fer bondad per la gent gran, ¿saps? Que no abra, que no abra, que no abra, que no abra, que no abra. Eso, eso, ábrelo. Oye, Enric, eso es tan dumbo. Al comer patata no creo que sea muy... muy buena. A ver si te va a atragantar, hijo. No, no, lo voy chupando. Lo chupa para que le duele más. No es una patata, es aquello de arroz, ¿sabes? A ver si no vas a mapear antes de meterlo. Pues yo no puedo chupar nada, porque no tengo nada. ¿No? ¿Qué es? ¿Cuál es? Barboy. Barboy. ¿Eres un chico malo, David? Sí, no, ese... Barboy. Barboy no era... No era el del... El del Señor de los Anillos. Barboy. Barboy, chico malo, en inglés. No era el árbol aquel del Señor de los Anillos, Barboy. Pues ya hace tiempo que no veo yo el Señor de los Anillos, con lo que me gusta. Es muy buena, sí, es muy buena. Sí, sí. Mira la que te da la foto. A ver, está ahí. ¿Qué estás haciendo, David? Si nos vemos, nosotros ya nos vemos a nosotros mismos. Sí, sí. Es la ley. Ábrelo. Oye, le haces una foto a Mari. ¿Qué? Que le hagas alguna foto. Vale, oye. ¿Qué estamos? Aquí todos miren tanto ahora, ¿eh? ¿Eh? Que todos miren tanto. No, yo aún no. ¿Cómo viene para capturar? Y en el último para de comer, ¿eh? Sí, pero me he comido uno, ¿eh? No veinte. Ya apagas el móvil. ¿Qué pasa? Míralos, espérate. No os mováis. Poneos. Eh. Vamos a echarnos una foto. Vamos a echarnos una foto. Un segundo. Poned la carita que se os vea a todos. A todos, ¿eh? A todos, ¿eh? Entero. Preparados. Listos. Sonreír. Ahora os envío la foto. Nos hemos echado una foto en grupo, ¿eh? Que conste que nos hemos echado una foto en grupo. No, pero ha salido muy bien, mami. Ahora os enviamos. Tranquila. Pablo, hombre. Quiero ver cómo es el malote. Espera. ¿Queréis un cafetito? Pues os lo hacéis. El Enrique se queda un pausa. ¿A qué me voy? ¿A qué vuelvo? ¿A qué vienes? ¿A qué vuelvo? Bájate un poquito que se te corta la cabeza. ¿A quién? A ti. ¿A mí? Es que es muy alto. Yo me veo entero. Estoy enviando la foto. Huele a cartón. Cuando pueda ir por Badalona ya la oleré. ¿Ven? ¿A qué tal? No, envíanos un fragmento. Haz una cosa, David. No, no quedas en el hospital, ¿eh? David, haz una coseta. Por eso no voy, por eso no voy. Fes una coseta, agafas un trozo de papel o de cartulina, le posas una miqueta de la colonia y les las envías por correo. Vale. Ah, claro. Sí, por la llamada. Llamada oler, oler. No, no se puede, no se puede oler. Cuidado no se te caiga el suelo. No, hombre, no. Por Dios, no, eso ya me salga el tiempo. ¡Oh, guarané! ¡Qué bonito! Un diseño muy bonito, muy bonito. ¿Eh? Es el rayo, ¿no? El rayo vallecano. Es la versión, es la, es la, es la, es como la que tú tienes, no, Mari Carmen, pero no, hombre. Sí. Bad boy. Sí, el papazo, pero, pero en chico. Ajá. Ay, qué mola. Pero esto parece un rayo, ¿no? Sí, ¿no? Lo importante, lo importante es que le guste el olor a él, porque que sea bonito, ¿no? El envase. Bueno, las dos cosas se hacen, ¿no? Sí, pero lo que importa es eso. Ya está echando a todos. Sí, sí. Se huele desde aquí, de lo fuerte, sí. Muy bien, David. Sí, sí. La yaya ya la ha llevado. David, que cumple mucho, cariño. Sí, muchos. Por mols años. Se llama, se dice, mamá, per mols años. Per mols. Que tú los estás viendo, si no, ese olor, que oler, el perfume del bad boy en la Mari, pues... No me ha afectado, no me ha afectado el COVID, al olfato ni al gusto. ¿No? A ver, toma el culo. No. Pero los churros, sí. Que no, que no, que me voy a ir, ya me ha dado envidia, me voy a ir a comer chocolate, ¿no? No puedes ir a casa, no has cocinado. No hay leche. Ahora que se pueden tener... Según el Cachalut, siete días, llevo nueve. O sea que llevo dos de... El Cachalut, según el chico de la ambulancia que me ha llevado hoy al ambulatorio... Mamá, que no escuchas tú, ¿eh? Tenía que toparte la boca. Tenía que toparte la boca para no contagiarnos. Ya estás con tus bromas que no escuchas. A ver, otra vez. Repito, el chico de la ambulancia ha dicho que están dando las altas a los siete días, pero que... ¿Qué dice el chico de la ambulancia? Están dando las altas a los siete días, pero que se necesitan más de diez. Ah. Bueno. Bueno, yo no estoy vestuosa. Yo esta tarde, yo esta tarde haré otro té rápido y a ver. Sí. A ver, si no tienes que ir a trabajar hasta el domingo... Hasta el lunes, pues hasta el domingo no te lo hagas. Si me hago el té rápido y doy negativo, pues sé que puedo hacer vida completamente normal con toda la gente. Sí. Madre, llevo mucho sin verla. Pero bueno, si es mayor, pues por si acaso espérate un poco, ¿no? No pasa nada por tres días más, o sea... Ah. Bueno, por eso simplemente asegurarme cuando salga el té es negativo y ya está. Sí. El David está como su abuela, jugueteando. Bueno, a ver, lo importante es no extenderlo para que se vaya, ¿sabes? Porque si no es que estaremos más tiempo encerrados. Y eso... Y la verdad es que quiero ya que empiecen a venir los servicios sociales. Porque están todos de baja, ¿no te lo he dicho? 60% de la plantilla de la gente que atienden las casas, de baja. Hombre, claro, si esta gente tienen contacto directo y... Bueno, es que no solo ellos, los profesores y la gente normal. Si es que está uno sí, uno no. Es que la proporción es muy alto. ¿Qué le pasa al David? ¿Qué me pasa? Se te ve la nariz. Te voy a llamar en vez de David, nariz. Hola, nariz. ¿Qué tal? Está intentando leer por Whatsapp. Uy, mira, mira, qué ventana tiene. Oye, que ventanita. Me toca la flota, ¿eh? Como ponga yo la fia o un pato a la pantalla. ¡Oye! Pero ¿por qué me chupas el móvil? Me he chupado el móvil. Oye, David, tú chupando un iPhone. Es una manzana, pero no sé cómo mi iPhone es chupada. Ah, sí, esa es buena. Aunque veas una manzana, esa no se come. Está mordida, sabe de forma. No me quedas el otro. ¡Alija! Ay, que ya no puedo. Bueno, no hay. David, que la vida pasaba, morder, 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 morder. Bueno, a todos los hermanos. Igual que es una foto a los niños solo. Cuídalo. Bueno, no... Gracias, Bernat, ¿eh? Gracias por haberte conectado, tío. ¿A dónde se va ahora? ¿Vale? ¿Pasa el chocolate? ¡Mercés! Ah, David, ya te ha avisado su padre, ¿eh? Hasta luego, tío. Adiós. Cuídate. Adiós. 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 No, te vas a quedar sola, porque yo también me voy a pirar. ¿A ti vas a ir sola? Sí, voy a dormir un rato. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias, gracias por conectaros. Adiós, mamá. Adiós. Adiós, Enrique. Hasta luego, adiós. Ve que bien estoy. Bueno, a ver, eso depende. Tienes que... Tienes que relajarte. Lo de las hernias, no sé por qué te han salido. Así que vigila, ¿eh? ¿Lo ve? Mamá, que hablar contigo es muy difícil, porque no escuchas o no oyes. Que la de las hernias... Joder, es que tengo que gritarte. No entiendo. Por favor, hombre. No lo sé. ¿Por qué te habrán salido? Pues, hombre, porque están saliendo ahora. Es igual que cuando salen las verrugas, que salen tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Pues que ahí hay algo que está mal. ¿Vale? Pues venga. Vigilando, no te despistes. ¿Vale? A ver si tenemos suerte y no salen más. Vale, pues un beso. Un beso, mamá. Cuídate, ¿eh? Venga. Hasta luego. Adiós, hijo. Un beso. Venga. Ay, qué bien. Bueno. Ya está. Perdonate, ¿eh? El vídeo. Es un vídeo. Es un vídeo en el que hemos estado con la familia. Bueno. Un vídeo en el que hemos hecho de todo. Venga. Paramos aquí. Y ya continuaremos. Sí, ¿no? Vamos a continuar un poquito más. Vamos a salir de aquí. Vale. Bueno. Bueno, pues ha ido bastante bien la excursioncita. Pero no sé si habrá alguna caja por aquí arriba. Estaría bien echarle un vistazo. Ya veis que vamos a tener que dar una excursioncita. No podemos pillar el agua. aquí hay otra caja a ver si en esta cajita hay algo, no, otra batería y ahí hay otra caja está lleno de bichos se están lanzando sobre mí mira, aquí hay otra caja está todo lleno de cajitas vale, pues ya está esa es la puerta pues nos vamos para abajo, venga al agua para todos pues venga, vámonos por aquí ha sido frutuoso ha sido muy, muy, muy muy fructífero venga, aquí ya llegamos no perdamos el tiempo vayamos directos a al sitio ya está, mira que bien mira que bien bueno, la otra cosita a ver en el 1 y lo ponemos aquí en el 1 y lo ponemos aquí en el 1 y ponemos el póster aquí bueno, el póster espérate quizás habría que coger y ampliar esta zona vamos a ampliar vamos a ampliar esa zona sí uy, no puedo no puedo ampliar esta zona tendré que a ver no sé a ver a ver venga, vamos a dejar baterías aquí bueno, a ver mayúscula derecha mayúscula derecha y esto otro venga, tío y hacemos unas calabillas para subir no se puede no se puede uno, dos y tres a ver escalerita bueno, pues no la escalerita es que es un coñazo pero bueno vendré por aquí vale bueno cuando entre vengo aquí o aquí vale el de repulsión la verdad es que no no tengo no tengo interés en él me pillo la bombona eso sí dejamos las piezas y los carteles dejamos también la comida esto no esto en el otro lado me está dando un dolor tremendo ahí espérate los compartimientos estos sí que los cojo y los pongo en el simot tendría que crear alguno más de resistencia porque no no me gusta que bueno a ver que tenemos aquí 52% 38 54 y un 24% bueno aún podemos tirar de él vale lo que yo haría es visto lo visto vale ir subiendo esto un poco para arriba eso estaría bien venga ahora ya hemos identificado aquello vamos a ponerle dos la piscina lunar y la voy a poner aquí por ejemplo a ver que más un botellito de agua 87% salimos afuera reparamos el cacharro nos vamos es que no sé dónde está la baliza no sé dónde está la baliza para qué para qué me llevo una barrita energética yo no quiero barritas energéticas no quiero comeré carne y ya está y ya está sí comeré carnes y cosas así o sea más que carnes me refiero que comeré comeré cosas que de pescado y cosas así vale pues venga vamos entonces a buscar debo montar el primer escáner vale que la he dejado aquí tendría que dejarla en el otro lado voy a lo primero a ponerme esto a ponerme joder con la mierda esta ahora bueno pues grabamos aquí y nos vemos en la siguiente entrega que será dentro de unos minutos hasta ahora gracias